la pérdida de esta vida a causa del coronavirus y expresa sus sentidas condolencias a la familia doliente. Estamos trabajando con mucho compromiso con el fin de evitar decesos. Sin embargo, el virus ataca con mayor fuerza a la población más vulnerable, entre ellos a nuestros adultos mayores. No vamos a bajar los brazos en la batalla contra el coronavirus, pero para ganar esta desigualdad lucha requerimos unidad y compromiso por parte de todos los bolivianos. Ahora más que nunca es necesario actuar con disciplina y conciencia y cumplir la cuarentena establecida por la Presidente Yanine Áñez. La emergencia sanitaria en todo el territorio nacional busca disminuir el impacto del virus para salir de esta etapa crítica. Por eso debemos acatar las medidas dispuestas por la prevención y la contención. Insistimos en las recomendaciones. Lavado de manos, toser y estornudar en el lado interior del codo. Mantener una distancia por lo menos de un metro con las personas. Pero fundamentalmente, si no tienen una gran necesidad, no salga de casa. Quédese en casa. Reitero, sólo con la unidad y compromiso de todos los bolivianos ganaremos esta batalla. Le pedimos a la población boliviana que se quede en casa. Que acatemos todas las medidas que ha dictado el gobierno de la Presidente Yanine Áñez y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ministro, por favor, si se puede. Buenos días. Buenos días. Voy a comunicar de que la paciente femenina de 78 años de edad de Santa Cruz de la Sierra, catalogada como caso número 26, contacto importado de un familiar, caso número 40. con el diagnóstico de distrés respiratorio coronavirus positivo, paciente que fue diagnosticada el 26 de marzo. Hasta el día de ayer se mantenía estable en aislamiento obligatorio. Comienza por la noche agudizarse el distrés, motivo por la cual es intubada y pasada a terapia intensiva. Fallece el día de hoy, ahora 6.30 de la mañana. Lo importante por el fallecimiento de esta paciente y la descompensación es la edad, 78 años de edad. por lo que recomendamos a la población cuidar de nuestros adultos mayores, que son los más vulnerables y sensibles a esta enfermedad. Recomendamos y repetimos, debemos cuidar a los adultos mayores y no debemos acatar la cuarentena y no salir de nuestras casas. Muchas gracias.